Esta es la chora de verano Escuchen, escuchen Rigo Escuchen, escuchen Escuchen, escuchen Escuchen, escuchen Escuchen, escuchen Escuchen, escuchen ¡Exacto! Un momento tan divino el de hoy Aquí no se quede mirando y cantaré Un saludo cordial a San Francisco En un día tan bonito como hoy ¡Toma! ¡Qué lindo mi día! ¡Qué lindo mi día bonito! ¡Toma mío! ¡Qué lindo mi día! ¡Qué lindo mi día bonito! ¡Qué lindo mi día! ¡Qué lindo mi día bonito! ¡Sobre si no mira dentro y mira dentro de este día bonito! ¡Qué lindo mi día! ¡Qué lindo mi día bonito! ¡Pero bonito mi día me encuentro yo! ¡Cosa no mira, se rompa como no! ¡Qué lindo mi día! ¡Qué lindo mi día bonito! ¡Qué lindo mi día bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo mi día bonito! Sabe si no, mira amigo, gozando la rumba, gozando muy bien Mi tío, mi tío, mi tío, mi tío, mi tío, mi tío, bonito Ay, qué rico, eh, oye, qué rico, eh, nene Mi tío, 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 bonito La rumba es buena, mira no, para que goce, goce, mi bebé Mi vida bonito ¡Toma! ¡Así es! ¡Ay, mira, lleno! ¡Lento solo! ¡Adiós! ¡Ay, mira, lleno! ¡Adiós! ¡Toma! ¡Toma! Mi vida bonito San Luis Ola, mira, traigo yo, mira, qué bonito Mi vida bonito ¡Ay, hijo, santa, mira, qué rico! Mi vida bonito La ropa, la ropa, la ropa la traigo Esa brosura de gente Mi vida vengo, mira, contra el viento De cargo de lindo ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, hijo, santa, bonito! Mi vida, mi vida, mi vida bonito ¡Sí, hijo! ¡Qué lindo! ¡Adiós! ¡Ay, hijo, santa, bonito! ¡Ay, hijo, santa, qué rico! ¡Qué bonito! Mi vida, traigo yo ¡Gosa ahí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Adiós! 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 ¡Qué rico un aplauso! ¡Para la chola, por favor! ¡Qué rico un texto! ¡Qué rico un aplauso! ¡Faete sexteto! ¡Gracias!